Me están diciendo, estoy viendo ahora un video que me sale en YouTube que están confirmando de que el próximo Call of Duty en Modern Warfare 4 Así que van a retirar Modern Warfare Call of Duty Modern Warfare, pero no, no es Modern Warfare 4 Esto va a ser el nombre parece Me voy a retirar Voy a retirar Papiom, con internet comprometida cabrón, este internet mata rápido cabrón Ahí, ahí, ahí Hay quien te pala ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a ver! ¡Tengo que hacer esto, hermano! ¡Claro ver el plan de caja! ¿Te esquipeaste o fui yo nada más? Ehh, sí, pero no fue un esquipo antes No, no, que yo creo que puedo hacer que esquipe ahí porque pues como estoy subiendo videos Otro más media papi Ya papi No se me matara, pero no hay No se me mataron Estoy matando Voy a matar No puede atacar Chico me echa a B.E. si me pinta Libre ahí bajo, libre ahí Ahora si quiero ir a B.E. Es por abajo que vive ¿Está bien? No hay nada Bustez, me flanqueaba que lo trago No tenía puntando No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay que ir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Well, no me confía... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!